Bueno, tenemos una hipérbola, hemos sacado el dominio, igualando el dominio de 0, y eso es la asíntota vertical. Y la asíntota horizontal es el numerito que sale aquí. Hemos hecho los puntos de corte con el eje y, cuando x vale 0, sustituimos al 0 y sale, cuando x es 0, y vale 3,5. Y el punto de corte con el eje x es cuando y vale 0, que queda esta ecuación. Bueno, hemos pasado el menos 3 restando, luego el 2 menos x multiplicando, y me queda que 1 es igual a menos 6 más 3x. Menos 3 por 2 menos 6, menos 3 por menos x más 3x. ¿Cómo? Porque el 2 menos x que está dividiendo lo paso multiplicando. ¿Por qué? Porque puedo. Que el 2 menos x que está dividiendo pasa aquí multiplicando. Ah, el 2 menos x igual a este. Vale, vale, vale. Y ahora he operado, menos 3 por 2 menos 6, menos 3 por menos x más 3x. Vale. Ahora, el menos 6 pasa aquí sumando, sería 1 más 6, igual a 3x. Y quedaría 7 igual a 3x, con lo cual x sería 7 tercios. ¿Vale? Y ahora tengo dos puntos de corte, que a mí me gusta ponerlos y escribirlos. Un punto de corte sería el 0, 3,5. Y el otro sería el 7 tercios, 0. Entonces, puedo hacer una tabla, puedo hacerla, pero puedo hacerlo sin la tabla. Con esto tengo más que es suficiente para dibujarla, pero mucho más que es suficiente. Pero a mí me gusta hacer una tabla que me indique por lo menos un par de puntos. Entonces, la tabla de la hipérbola tiene que estar centrada en la asíntota vertical. La asíntota vertical es 2. El 2 yo ya sé que no vale. El 2 yo ya sé que no vale. Pero puedo coger el 1 y el 3, que me van a ayudar a dibujarla. Me van a ayudar a saber por dónde pasa con los puntos de corte. Y esos puntos tengo más que suficiente. Entonces, para 1 sería 3 más 1 partido 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. 1 entre 1 es 1. 3 más 1 es 4. Pasa por el 1 es 4. Y para el 3 me quedaría. 3 más 1 partido 2 menos 3. Que es menos 1. 1 partido menos 1 es menos 1. 3 menos 1 es 2. Para 3 vale 2. Y ya tengo más que suficiente para dibujarla. Mucho más que suficiente. ¿Por qué? Porque yo ya sé. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yo ya sé. ¿Cuáles son las asíntotas? Asíntota vertical es x igual a 2. Asíntotas horizontales y igual a 3. ¿Vale? Y ahora si yo dibujo los puntitos que tengo. Por ejemplo el 1, 4. El 1, 4 cae aquí. El 1, 4. El 3, 2. Es que al 1, 4. Espera. El 1, 2, la asíntota vertical es 2. Vale. Y la horizontal es 3. Y yo solo con estos dos puntos yo ya puedo dibujarla. Es que no me hace falta ni los puntos de corte ni nada. ¿Por qué? Porque eso me da ¿Por dónde pasa? Si es por aquí, por aquí O por aquí, por aquí Y ya estoy viendo que el 1, 4 es por aquí Así que tiene que ser por aquí así Y el 3, 2 Es este punto y tiene que ser así O sea, yo con esos dos Tengo más que suficiente Pero además los puntos de corte me ayudan El 0, 3, 5 0, 3, 5 Pasa por aquí Que coincide con los datos que tengo O sea, yo sé que va así Este punto es consistente Con los datos que tengo Y el 7 tercios Que es 2, argos 0 Es este punto Que es consistente con que la hipérbola Pasa por aquí Entonces yo uno de estos puntos Es 2, argos Uno de estos puntos Tiene que ser así Y esta por aquí tiene que ser así Ya está Ya te digo que yo con estos dos puntos Alrededor de la asíntota vertical Tengo más que suficiente Porque me indican Si va a ir por aquí O va a ir por aquí Con un punto de izquierda Un punto a la derecha Pero si va por encima o por debajo Y yo sé que son asíntotas Y se va a acercar infinitamente ¿Vale? Entonces No te hace falta saber Pero si sabes que es menos x Sabes que va a ser así Y si fuera más x sería así Pero si tú haces esto Esta tabla Y las asíntotas Ya las puedes dibujar No te hace falta No te hace falta No te hace falta No te hace falta